y en un lugar para poder Bueno Francisco está sacando un patazo profundo que va buscando atrás el patrullero en esto sigue atrás, se metió en la pista ante seguridad perdí la conexión con ella la lejos que ya no la veo ron de Francisco siete cabezas once pies ciento veinticinco lenguas ochocientos setenta y cinco pechos veintinueve pares de orejas el monstruo de los gigantes su ron número ochenta y tres para Juan Francisco otro grande que la sacó por la zona de grandes presidentes y un fanático se va al clásico mundial con todo incluido gracias a presidente patrocinador oficial de la temporada de grandes chau 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 Gracias por ver el video.